Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? Victoria del Deportivo Cali 2x1 frente a Cortulú en la cancha de Palma Seca. Una cancha, entre otras cosas, como todas las de este país por ese tiempo bastante complicada, ¿no? Por el tema de la lluvia, el invierno que ha sido muy crudo. Y sobre todo el sector correspondiente a la franja occidental bastante afectada en esta oportunidad. Pero el partido se pudo jugar, se pudo tramitar sin ningún inconveniente. Sí, con una que otra acción por ahí. De rebaladas en el piso y demás. Y bueno, ganó Deportivo Cali, ¿no? Que era lo importante. Aunque, pues hay una jugada en discusión. Que es un gol, que es un golazo además de este muchacho Castillo Manjoma, ¿no? Correcto. Que marca sobre la portería del Deportivo Cali. Un remate de surta impresionante. Donde con toda honestidad yo no vi. No vi cómo invalidarla. Hablo inicialmente, ¿no? Me parece que la jugada es completamente legítima. Si hay un jugador que está por ahí adelantado en fuera de lugar no participa de la acción. Para mí la jugada era completamente limpia. El gol era válido. Pero el VAR entra una minucia que ni usted ni yo podemos refutar en muchas ocasiones. Porque es que la vista no tiene repetición. La cámara de televisión sí la tiene. Y entonces la pasan tres, cuatro, cinco, seis veces de diferentes ángulos. Y se encuentran después con una falta sobre Marsiglia. Pero yo creo que Marsiglia salta libremente a cabecear. Pero el jugador que lo tiene a su espalda lo agarra, lo sujeta, en fin. Lo cierto es que determina el árbitro Ariza invalidar una acción que fue un bonito gol para Corturua. Entonces le dejo la claridad a eso a los amigos turueños que deben estar inquietos porque fue un golazo realmente. Y que de pronto le hubiera cambiado la historia del partido. Deportivo Cali tuvo en Teo el jugador más importante de todos. Estuvo presente en los dos pases gol para el primer gol. De Velasco para el segundo de González. Ahí estuvo presente Teo. Luego lo relevan. Y sale con la ovación del escaso público presente en Palma Seca. Porque fue muy merecido por el trabajo de Teo. Que nuevamente hoy a poco va tomando la onda. Me ha gustado mucho el trabajo de este par de muchachos en la mitad de cancha. De Camargo y de Congo. Creo que en la medida en que vayan pasando los partidos, se van ganando más confianza. Van a terminar siendo importantes en este Deportivo Cali. Que sabemos perfectamente, está por ajustar piezas ahora. Y la mente la debe tener el plantel y el técnico en la Copa Libertadores. Es una Copa Libertadores bastante complicada en esta primera fase. Con señores de equipo, ¿no? Con señores de equipo. Comenzando por Boca. Y por Corinthians. Pero está clasificado el Deportivo Cali. Y tiene que encarar de la mejor manera. Inclusive parece que el partido contra el Quidado va a jugar con muchachos ahí. O con un equipo alterno. Para poner el frente. O el pecho a la brisa. En este caso en la Copa Libertadores de América. Entonces, sí gana Deportivo Cali. Y luego Cortulúa descuenta a través de una pena máxima. Muy bien ejecutada por Ruiz. Que entre otras cosas no lo sentí mucho. Y terminó Deportivo Cali con algunos inconvenientes sobre esa franja derecha. Porque por ahí ingresó Kevin Palacios, ¿no? Jugador muy rápido. Que le estaba complicando la vida al Deportivo Cali. Pero el partido termina con victoria del equipo verde y blanco 2 a 1. Ahora, la verdad que luego de lo que se vio contra Nacional. Pues cuando marque el gol turuá. Todo el mundo a comer uña. Porque imagínense que tiene un empate del equipo turuá. Pero bueno, termina ganando el cuadro verde y blanco. Y ahora viene lo más importante de todo. Que sin duda alguna será la Copa Libertadores de América. Por lo menos ha sido hoy.